Elisabeth Tia Pantaleoni, más conocida como Tia Leoni, es una actriz estadounidense. Tia Leoni nació en Nueva York. Es hija de Anthony Pantaleoni, un abogado, y de Emily Patterson. Su abuelo por parte de padre es Mafio Pantaleoni. Ella se graduó en Brearley School, de Patney School y en Sara Laurenska-Aliya. También estudió Antropología y Psicología. Leoni estuvo casada con el actor David Duchavny. Se casaron el 6 de mayo de 1997. Su primera hija es Madeleine West Duchavny, que nació el 24 de abril de 1999 y su hijo Kid Miller Duchavny, nació 15 de junio de 2002. El 15 de octubre de 2008, Leoni y Duchavny anunciaron su separación por varios meses, aunque después volvieron a estar juntos. Tiempo después, anunciaron una nueva separación a fines de junio de 2011. Actualmente continúan separados. El 29 de junio de 2011, la CNN informó que Leoni y Duchavny se habían vuelto a separar. Un asteroide llamado Thea Leoni, fue nombrado en honor a su personaje como reportera en la película Deep Impact. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.